La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Si es la primera vez que nos escuchas, puedes ser bienvenido o bienvenida. Este es un espacio de psicoanálisis en el que os van a acompañar tres psicoanalistas de la Escuela Grupo Cero. Queremos Lunis, Laura López y Elena Trujillo. Aquí estamos las tres. Y seguimos, seguimos acompañando las noches, las mañanas, las tardes, depende del momento que nos escuchen, a nuestros oyentes. Y tengo aquí temas. ¿Puedo plantear? Venga, venga, que está deseando. A ver, a ver, a ver. Es uno, pero son dos. Es como si fuera un chiste. ¿Qué esconde la rivalidad entre mujeres? ¿Entre nosotras? ¿Es frecuente? ¿Son celos? ¿Envidia? ¿Deseos? Bueno, un poco de todo, efectivamente. Sí, una mezcla explosiva. Una mezcla. Una mezcla. Una mezcla que hay que poder soportar, ¿no? Convivir con todo eso. A ver, ¿y cómo es? Bueno, pero decimos que celos y deseos es lo mismo. ¿No? Es decir, que cada vez que hay un programa donde una de las tres no está, podríamos llamarla celosa. O deseosa. O deseosa. Uy, 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 uy. Y después cuando tenemos problemas técnicos. Y cuando tenemos problemas técnicos. Soy la más sana de todas. Bueno, pero cuando tenemos problemas técnicos y hay que volver a grabar o cosas así, podríamos hablar de algo de envidia. Por ejemplo. Qué cosas que vestir. Bueno, pero somos humanas, ¿viste? Sí. Bueno, un poquitín, un poquitín. Hemos llegado a un grado de humanidad. ¿Y por qué pensabas que hay rivalidad entre nosotras? Como mujeres, como ese ejemplo de mujeres. Bueno, no sé si como mujeres. A mí se me ocurre algo teórico, ¿lo puedo decir? Bueno, dale, doctora. Venga, es que lo primero que se va a venir a la mente es que es estructural, porque es la rivalidad con la madre. Es en la primera fémina, ¿no? Uno rivaliza por el amor del padre. Bueno, pero eso tiene que ver con nosotras también, ¿no? Con todo, con todo tiene que ver. Lo edípico ya sabes que sí que está de fondo en todo. Que si uno rivaliza demasiado con el otro, habrá que sospechar que a lo mejor ahí hay algo de fondo. Es decir, que dices que la rivalidad está siempre. ¿Que la rivalidad está siempre? ¿Te pregunto? Sí, siempre está un poco de todo, ya fue lo que les decía. Tenemos los mismos aspectos, los mismos mecanismos, siempre hay un poco de todo en todo. ¿Se rivaliza de la misma forma? ¿Con todas las personas igual? Yo creo que la rivalidad es algo, perdón, pero me parece que la rivalidad es algo infantil, aunque convivan cada uno de nosotros. Es decir, que no es obligatoria la rivalidad, del mismo modo que no es obligatorio hacer una escena de celos. Uno puede tener celos y convivir con eso. De acuerdo, a ver, porque no se puede evitar tener celos. Forma parte de todos los seres humanos, no lo puedes negar. Pero yo creo que efectivamente, pero rivalidad, no sé, ¿eh? Porque, ¿qué quiere decir rivalidad? ¿Qué entendéis? ¿Lucha de barro? Claro, porque rivalidad, ¿qué quiere decir? Querer entonces eliminar al otro, sobresalir sobre el otro, quedar mejor que el otro. ¿Alguna vez os habíais imaginado una tertulia de tres mujeres por la radio? Que nuestras tertulias fueran de radio. Bueno, pero que más o menos es lo que estamos haciendo. Ah, es verdad. Es verdad. Es decir, porque yo pienso que la rivalidad, cuando estamos las tres trabajando en la misma dirección, si hay rivalidad, realmente es algo nefasto para el programa. Y ahora llevamos bastante tiempo con el programa. Y entonces, la rivalidad, si existe, es bastante discreta. A veces nos escriben en los comentarios y dicen, hay que ver que no has dejado hablar a Laura y no sé qué, no sé cuánto. Ah, sí, ¿no? Ve, ve. Laura, tienen un programa solo tuyo. Tienes a tus seguidores que solo quieren escucharte. No rivalices, no te pongas celosa. Pues, eso sería, pero los celos, entonces, ¿se rivaliza? Tener celos, yo no creo que hay que mezclar los celos con una rivalidad. Si los celos son deseos. Entonces, yo también quiero esa cosa que tú tienes. Pero, ¿no? O ese deseo que tú tienes, porque al fin y al cabo uno, ¿no? Que es Cela por el deseo que tiene el otro. ¿Camilo José? ¿Cómo que Camilo José? Ah, Cela. Oye, tú estás siendo muy inconsciente hoy. Oye, ¿qué pasa? Que no tenéis ningún poema preparado ni nada. Que yo os deí los temas hace tres meses. Bueno, pero que, por favor. Y venís así aquí, medio desnudas. Pero, por favor, seguimos con el tema. No se meten con los de la rivalidad. Yo creo que... Que no habéis dicho nada. ¿Qué pasa aquí? Porque lo reprimimos. Lo erótico no se habla. Tanto complejo de Edipo y lo erótico no se habla. ¿Pero en qué mundo vivís? Pues en un mundo donde lo erótico no se habla. No cuenta. Sí. Por supuesto que cuenta y tiene una parte importante. No se habla. Yo atiendo un montón de mujeres que vienen excitadas, pero que no hablan ni por casualidad de su excitación con otras mujeres. No, luego a lo mejor viene con un tic en el ojo o con cualquier... Se pelean, discuten. Hablan de la otra y una y otra vez. Con una pasión de... Es que la odio, la mataría. Y no querrá otra cosa. Por eso que me parece una... La rivalidad, sigo insistiendo, que me parece una cosa infantil. Que se puede trabajar, se puede tener celos. Porque la envidia también es infantil. Así que los celos, la envidia no... No como era que era trabajar el doble del otro para poder acallar nuestra propia envidia. Pero no sé si eso se llama rivalidad. Es para poder convivir cada uno con su propia envidia. Porque para evitar mi envidia yo tengo que trabajar más. Porque lo que yo envidio del otro yo lo puedo conseguir trabajando. Y después los celos, también saber que son deseos y que entonces es una manera de desear un poco torcida. Ay, pero es que están medio torcidos, ¿eh? Por eso hay que hacer pilates y estiramientos y masajes y cosas. Yo estoy pensando, por ejemplo, en la empresa, ¿no? Que cuando uno habla de la empresa... A veces... Un comercial, por ejemplo, ¿no? Hay rivalidad entre varios comerciales. A ver quién se lleva más el gato de agua. Pero parece que ahí en la empresa es como una cosa que fuese positiva, la rivalidad. Porque permite... Hay empresas que fomentan, claro. Para que trabajen más. Claro, bueno, creo que... Claro, pero que ahí habría que preguntarse... ¿No? Que es algo... Sí, yo creo que es algo infantil. Porque uno cuando sabe que hace bien su trabajo. Que está haciendo su trabajo y sabe que el otro va a conseguir otra cosa que lo que él hace. Que no se puede conseguir lo mismo. Cada uno su camino. Por eso, querer el camino del otro. Querer obtener lo que el otro ha obtenido. O tanto como el otro. Es un poco guerrería. Somos diferentes desde la raíz. No, aquí hay que poder... Exacto. Es decir, que cada uno va a hacer su camino y va a tener los frutos. Porque después un buen resultado, por ejemplo, en la empresa o en un comercial, no va a tener los mismos efectos en un comercial que en otro. Entonces puedo rivalizar con el otro porque ha conseguido un 12. Pero si yo consigo también el 12 va a producir otra cosa en mí que lo que produce en él. No son los mismos efectos. Hay unos que se sienten... ¡Wow! He conseguido un 12, soy el mejor y todo. Y el otro dice... ¡Joder! Solamente he conseguido el 12. Todavía no me falta. No lo he hecho bien. Tenía que haberlo hecho mejor. Entonces no... No podemos... La rivalidad es inútil, quiero decir. Que no... No... Hay ratitos, ¿no? Está segura, no sé. Yo creo que ese es un tema al que habría que hablar, ¿eh? Porque... No estamos haciendo... Y rivalidad es inútil. ¿Peleamos? ¿Peleamos? ¿Nos peleamos? Venga. No, no tenemos mucho interés en eso. Tiremos ahí el charco. Preferimos hablar. Pero... Ya ves, me imaginaba... En la pelea física. Y a ver si nos comunicamos de los perros. Con algo normal le llama la conciliadora. Bueno, pero... Eso parece como un defecto, ¿no? De querer ponerlo en todas las situaciones. En lugar de... A veces pelear cuando conviene. Pero un poco de rope está bien. Por supuesto, por supuesto. Pero hay que poder tolerarlo. Efectivamente. Es decir, poder decir al otro... Cállate un poco. Que estás hablando mucho. Y que el otro no se enfade. Que pueda seguir escuchando. E incluso hablar. No dejarse llevar por el... La frase del otro. Que es la frase del otro. Es su rollo. No me tengo que comprometer con las frases del otro. Porque claro, si me comprometo. Si siento que la frase del otro tiene algo que ver conmigo. Entonces que... La hago mía. Esa frase. Que si no... Mira, yo me he perdido con la rivalidad, ¿eh? No, yo creo que no es obligatoria la rivalidad. Que es una cosa que a veces usamos para motivarnos un poco. Pero que no... El deseo. Dejarse llevar por el deseo. Porque si no me comparo... La rivalidad es que me comparo con el otro. No me puedo comparar con el otro. El otro tiene su vida, sus maneras. Y su deseo que le va a llevar a lo que va a producir en la realidad. Pero lo que tú produces, Laura o Elena, en la realidad, yo no lo quiero. Porque no lo produzco. Y además, aunque fuese en esa dirección, tampoco estaría produciendo lo mismo. No sé, a lo mejor lo estoy confundiendo. Pero estoy pensando que también necesitas una referencia para... Claro, pero eso es la identificación, ¿no? Identificarte con alguien para tú también moverte, ¿no? Y hacer cosas para... Exacto, eso es diferente. Para ir caminando. Eso es diferente. Es decir, poder pensar, mira, como decimos, si un hombre ha podido, yo también puedo. Pero eso no es rivalizar. Es ver una puerta que se abre. Si otro ha podido... Pero a ver, pero una cosa. También pongo otro ejemplo, ¿no? En el deporte, ¿no? Hay rivales. Eso tiene que existir. Tiene que legislarse de alguna manera. Porque la rivalidad... Es que yo creo que va a estar siempre. Lo que pasa es que la legisla de una manera... Y la puedes convertir en algo lúdico o algo que te ayude a producir en ese momento con un espectáculo del deporte. Es que tú la quieres hacer inofensiva, ¿no? Para que lo demás vean. Inofensiva, una rivalidad inofensiva. Claro. Es buena. Ella está enamorada. Ayer fue San Valentín. Y está enamorada. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito es el amor. No hay odio en el mundo. Hombre, sí hay odio, claro. Pero por eso mismo la rivalidad existe. Porque hay amor y odio. Entonces, a ver... Pero la rivalidad hemos dicho que no era una cosa mala. Pero qué mala. Según tú, la rivalidad es algo para motivar. No tiene por qué ser querer aplastar al otro. Lo de malo y bueno es sobre la moral. Y nosotros moral... Aquí no jugamos con eso. Jugamos con otras cosas. Bueno, pero que igual estamos tocadas por la moral, ¿no? Un poco idealista. No, porque vivimos en un mundo moral y que poder llegar a tener... Además, no se trata de no tener moral. Si no, se trata de tener otra moral. No una moral. No sería, Laura, inmoral. O amoral. Pero que en todos los casos conviene poder efectivamente bajar un poco los niveles de la moral. Es decir, para poder hablar ahí como nosotras lo hacemos. Ya hemos bajado bastante el nivel de moral. ¿Ah, sí? Pues yo tengo una moral. Más moral que el alcoyano. Porque mi equipo gana siempre. Aunque pierda. Eso es... Tal vez... Eso está más visto que el alcoyano, ¿eh? Me parece que te has cambiado el refrán. Que no, mujer. Bueno, nos despedimos por hoy. Y claro que llega el momento de despedirse, pero que... Vamos a ver. Todavía no tienes el correo electrónico para mandarnos tus sugerencias, tus consultas, tus citas amatorias. Y os recordamos que somos psicoanalistas y que estamos a vuestra disposición. Que este es un espacio, bueno, para que nos conozcáis y os acerquéis a algunas temáticas. Pero que si tenéis alguna cuestión que os gustaría conversar con nosotras en la consulta, pues en el correo electrónico ponéis un contacto y confirmamos una reserva de horario para vosotros. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por darle a me gusta y compartir en tus redes. Si somos más, haremos más programas. Muy bien, Laura. Elena, perdón. Haremos un apoyo de la absurda. Bueno, ¿ves? Eso es mi rivalidad o mi celos o mi envidia. Bueno, nos vamos a... Adiós. Adiós. Un abrazo. Chao, chao. La sexualidad femenina. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Esto es la radio. Con Servicios Lunís, aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué eligir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite. Y eso facilita el aprendizaje. Ahorras dinero y ganas tiempo. Aprende bien y rápido. Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. Os la recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!